Disfrutemos de esta meditación que nos va a permitir conectarnos con la esencia de cada uno de los elementos de la naturaleza. Nos relajamos, cerramos los ojos y nos soltamos. Observamos en silencio nuestra respiración y nos imaginamos luego sentados junto a un arroyo en el campo abierto disfrutando de la quietud, la serenidad, el día soleado. Este es el día que has elegido para experimentar una afirmación más amplia con los elementos. Es el día de un nuevo conocimiento de pertenencia en el universo. Por tanto, disfruta del lugar donde has elegido viajar. Al cabo de un rato, aparece un pájaro. Te dice, ven conmigo que te mostraré cómo es vivir, trabajar y viajar en el aire. Ve con él y vuela allí donde te lleve. Mira el mundo desde la perspectiva de los ojos de un ave. Siente el viento, la lluvia, la bruma, la niebla. Experimenta las alegrías y los peligros de ser una criatura del aire. Luego regresa a tu lugar elegido. El pájaro se marcha y aparece una criatura o ser marítimo. Te dice, ven conmigo y te mostraré cómo es vivir, trabajar y viajar en el agua. Mira el mundo desde una base acuática. Siente las olas, las tormentas, las serenas noches iluminadas por la luna. Experimenta las alegrías y los peligros de ser una criatura de agua. Nuevamente regresa a tu lugar elegido y en su lugar va a aparecer un ser cuya vida es el fuego. Te dice, ven conmigo y te mostraré cómo es vivir, trabajar y viajar en el fuego. Siente el calor, la energía sofocada, los arrebatos intuitivos. Experimenta las alegrías y los peligros de ser una criatura de fuego. Luego aparece una pequeña criatura que vive bajo tierra. Te dice, ven conmigo y te mostraré cómo es vivir, trabajar y viajar sobre y bajo la tierra. Comparte su vida, viaja a lo profundo de la tierra. Oye el ruido de los cristales y el latido del ritmo cardíaco de la tierra. Experimenta las dichas y peligros familiares de ser una criatura de la tierra. Regresa ahora a tu lugar de quietud elegido. Mientras estás allí, las cuatro visitas vienen a despedirse. El pájaro se deposita en el pasto y deja caer algo a tus pies. La criatura acuática pasa flotando y roza tu mano dejándote un regalo en ella. La criatura de fuego te ofrece una parte a todo tu ser, una especie particular de calidez. Y la pequeña criatura de tierra trae en sus patas el símbolo terrestre que más necesitas. Deja que la energía de los obsequios recibidos demuestre el potencial que tú misma, tú mismo tienes en cada aspecto elemental. La criatura de la tierra La criatura de la tierra